Me van a reventar tío Los de Jumping estamos en pausa 1-1 Vamos 0-0 con estos no? Si No pero no tiene sentido Hijo de puta tío Lo peor es que se habrá quedado medio casual Oh! Oh puto amo! No! GG he muerto No! If you gave me a chance I would take it It's a shot in the dark But I'll make it Knowing the little heart You can't shame me When I've been with you There's no place I'd rather be Nobody else needs to know Where we might go We could just run the red light Aparellos aparellos Yo de lejos si les lo dices Vale vale están acorralados perfecto Vamos aparellos No no voy tendria que haber hecho algo mas tío Empuja Empuja Vale yo voy a por Paul Me vienen dos Me viene Rockwaz Se ha metido Rockwaz Pero se ha metido un Randy El Randy Ayuda al Randy Empuja empuja No puedo Muero Tío el tío El flipchop es perfecto Es que se me ha metido el... Es un Daya Frente bustío Frente bustío Subete y vuela Corre No fue a mi No fue a mi Buen salón te ocupiste Toma Es que Hay que pensar El que va de toma el fuego diamante Empujarle Eh empujarle Eh empujarle Eh empujarle Eh empujarle Eh empujarle Eh empujarle Es que hay que ver guabe mirando Dale guabe que te empujo Guabe que te empujo Dale dale No no sueltate sueltate Va 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 Me voy a llegar And do Tu creo que puedo Si Noำ Es que he fallado ya y mucho, que vale, no has visto Callar y pelear, que esto me va a quedar todo guapo para el Highlights Vamos, es que me ha robado los melocotones Buena, que madre Buena, que me ha robado los melocotones ¿Es para de qué? ¿De hierro? Sí Para hierro y caña Y una agapol, una agapol ¿Te has tomado? Sí ¿Cuando quieras? ¿Flechas, ok? ¿Cuántas? Ninguna, ninguna Vale, sin flechas, caña de espada y ya ¿Go? Bueno Espera, que me quito el mecho de ahí, ya está Ahí, ahí, que me quito nervioso Muere, Fran Buah, medio ¿Cuánto? Medio, esto me he quedado, me he quedado guapito Noticias de la Paz This my life, this my life Every day's a new page I write Dreaming higher than satellites I remember the days I was flying kites Now I'm living it up Seen you conduct The greatest come up You can say it will erupt Never enough And it's only for us For the team and the fans We're coming right up But all I want you to know ¡Suscríbete al canal! 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 ah me mata